¿A ustedes no les pasa que hay unos días que amanecen con el cabello así? O con el cabello así, miren esto, o tal vez con un cabello así, o peor, con este cabello así. ¿Y saben qué? ¡Me cansé! El día de hoy les traigo una super mascarilla para esos rizos, para que se definan, para que queden hermosos, para que tu cabello quede super moctado, así que manos a la obra. Y estos son los ingredientes que vamos a usar para definir nuestros rizos. Por acá tengo café, este es café soluble, por acá también tengo aceite de oliva, azúcar y aquí tengo acondicionador. Usted va a usar el acondicionador que usted quiera, el de su preferencia. Miren lo que vamos a hacer. En un plato o en un recipiente vamos a poner una cuchara grande, una cucharada de café soluble o café instantáneo. Este no es el café regular, no es el que usted pone para filtrar, sino mire, es este que usted pone en el agüita y está listo. ¿Ok? Muy importante. Vamos a ponerle aceite de oliva, yo le voy a poner dos cucharadas también grandes, miren por acá hay una. Una, dos y le vamos a poner tres cucharadas de azúcar blanco. El azúcar nos va a servir para exfoliar el cabello y nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a que los rizos empiecen a tener una buena textura. Esto lo vamos a revolver muy bien, usted va a ponerle del acondicionador que quiera, yo le voy a poner de este. Generalmente se le ponen dos cucharadas, pero yo le voy a poner un chorrito al ojímetro aquí, una y más o menos dos por aquí. Vamos a revolverlo durante unos tres minutos hasta que el café y el azúcar nos quede bien parejo. Miren, yo lo revolví durante cinco minutos, la idea es que le quede así y que le quede súper bien diluido el café, el azúcar, el aceite y todos los ingredientes. Ahora nos lo vamos a empezar a poner, cuando me lo esté poniendo les voy a explicar cuánto tiempo, cada cuánto y lo más importante, cómo es que nos lo vamos a poner las personas que como yo tenemos rizos para que nos ayude a definir. Así que comparte este video en este momento por si tienes alguna amiga de esas que tiene pelo rebelde como yo, que no se hace rizos definidos o tal vez que tiene su cabello liso y que necesita súper hidratación. Ya nos vemos. Entonces miren la manera que se lo van a aplicar. Ustedes se van a partir el cabello en dos partes de esta manera, esto les va a manchar la ropa, así que mucho cuidado, tienen que ponerse una camiseta o algo que no tengan problema con mancharla, ¿ok? Vamos a tomar una cucharada, miren, así, y vamos a empezar a ponerla en la parte del cabello, en el centro a las puntas, de esta manera. Aquí se va a hacer un desorden, pero no importa, porque la idea es que el cabello nos quede bien humectado. Miren, cuando ustedes lo estén poniendo, la idea es que, miren por acá, ustedes van a sentir el azúcar y van a sentir todavía algunos granulitos de café, pero ustedes no se preocupen que eso con una buena lavada va a caer. Pero cuando usted hace esto, lo que está haciendo es ayudando a exfoliar el cabello. Ahora, yo me lo voy a partir en dos partecitas así. Usted va a sentir obviamente como un pegotico, como apelmazado, pero eso está bien porque eso es lo que nos va a ayudar a definir los rizos. Miren, esta mascarilla, las personas que quieren tener los rizos más definidos, deberían hacérsela una vez a la semana y se la van a dejar por 30 minutos en el cabello. Voy a volverme a poner aquí otro poquito, miren, y voy a hacerme así como unos crespitos, como le llaman en su país, unos churquitos, le dicen en algún lado. Usted se va a enrollar el cabello de esta manera, así, para que ahoritica nos pongamos nuestro gorrito y vamos a potencializar esto con un secretico que yo les tengo. Vamos a ponérnosla. Listo, ya me hice los tres moñitos, ahora me lo voy a agarrar así, me lo voy a poner aquí con una pinzita por un ladito con mucho cuidado y voy a agarrar el otro lado del cabello y voy a hacer lo mismo. Si usted tiene más cabello, pues se hace 5, 6, 7 rollitos, los que usted quiera. Yo obviamente por el tiempo me voy a hacer más poquitos, así. Y mis amores, como la idea es hidratar los rizos o hidratar el cabello liso, no se va a hacer esto, simplemente se lo va a aplicar de medios a puntas. Esta mascarilla no necesita aplicarla en la raíz del cabello, ¿ok? Listo, ya por aquí me voy a lavar mis manos para ponerme mi gorro y para mostrarles cómo vamos a potencializar esta mascarilla. Ya nos vemos. Y listo, miren, ya me embadurné todo mi cabello. Nos vamos a poner un gorro. Ustedes saben que yo siempre tengo un gorro especial para mis mascarillas. Usted se puede poner una bolsita de esas de hacer mercado, si es que no tiene que sea plástica. Y miren, nos lo vamos a poner así y vamos a potencializarlo. ¿Cómo? Con mi asistente. Usted se va a poner mucho calorcito en el cabello, no mucho, unos 5 minutos. Y usted lo que va a hacer es que se va a dar una buena de calor en el cabello. Listo, ya hicimos 5 minutos con nuestro secador. Y miren, 30 minutos. ¿Cómo se lo van a retirar? Muy sencillo, miren. Ustedes van a tener que lavarse el cabello 2 o 3 veces después de media hora. Ojalá la primer lavada con agua tibiecita para que pueda salir el azúcar y puedan salir los excesos del café que le pusimos. Luego de eso, ¿usted qué va a hacer? Usted se va a poner normal su acondicionador en las puntas, se lo va a secar. Y cuando se lo esté secando, usted se va a hacer sus crespitos o sus rizos de esta manera. Esto no va a ser inmediato, pero yo se lo aseguro a usted que si usted lo hace mínimo una vez a la semana, le va a servir. Bueno, mis amores, esta era la receta que les traía del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo la hago con mucho amor, como todas mis recetas para ustedes. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Marielena Suárez 40 en Facebook e Instagram. Y Marielena Suárez en YouTube. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.